En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización ProBúsqueda solicitó a las autoridades salvadoreñas la implementación en el país de un Banco Nacional de ADN que esté basado en estándares internacionales y permita atender a las víctimas de esta problemática en todos sus contextos. ProBúsqueda tiene más de 400 casos ya reencontrados y localizados. Entonces quiere decir que hay una gran probabilidad, pero muy alta, que estos niños estén con vida. ¿Ahí también funciona el Banco de ADN? Funciona, de por sí ProBúsqueda, como les digo, ya tiene una experiencia, trabajando con laboratorios internacionales, laboratorios acreditados, con los cuales ProBúsqueda envía la muestra de las familias y se comprueba si son o no son familias. Quiere decir que la prueba científica es importante. Claro, no solo la prueba científica, hay muchas pruebas que se unifican, pero la prueba científica es como la herramienta que da como el cierre del caso, cuando ya hay una respuesta positiva en cuanto al ADN de las familias. Los miembros de la organización alegan que un banco de datos de ADN es algo relativamente fácil de crear y serviría de mucha ayuda para resolver las desapariciones ocurridas durante el conflicto armado, por migración o por violencia. La importancia la ve usted muy grande, porque es necesario resolver y en el caso de la desaparición actual, lamentablemente la violencia actual, es algo que también está empujando, o debiera empujar al Estado a que se cree. El Banco de ADN estatal tiene que tener como grupos, poblaciones, tiene que estar estructurado de una manera adecuada para que dé respuesta a cada una de las situaciones de los casos presentados. Y en el país, como digo, tenemos la obligación de dar respuesta a las familias que buscan, tanto los de la guerra como los actuales. Y la ciencia lo puede hacer, entonces, ¿qué estamos esperando? Para que se use la ciencia para resolver, para devolver los restos, lamentablemente así, ¿verdad?, los restos a las familias. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de la prensagrafica.com.